Las políticas neoliberales y el consenso de Washington, el mismo que desde hace unos años se aplica a las poblaciones europeas como lo refleja la crisis causada por la banca y el sector financiero. Crisis que ocasiona que los ciudadanos del sur de Europa se vean en la penosa situación de emigrar hacia otros destinos como lo hicimos en su día nosotros. Denunciamos toda forma de racismo, xenofobia, exclusión social, agresión internacional y explotación provocados por los poderes hegemónicos ajenos a los pueblos. ¡Ni somos ciudadanos, ni somos clase media, personas en el siglo XX! ¡No a otras ciudadanas! En defensa de las pensiones públicas, por una sanidad pública universal y de calidad, por una educación pública laica y de calidad. Para decir más talla de recortes, en defensa de los derechos sociales y laborales. ¡Que se meta por el culo, que se meta por el culo, la dejo para morar! ¡Fue la llave aquí, la Unión Europea y el FMI! ¡Gracias!